y señoras y señores muchísimas gracias por continuar con nosotros vamos a ver un reporte que no tiene en marzo inicia la campaña a nivel congresual y presidencial pero desde ya los partidos políticos redoblan sus esfuerzos para un proselitismo que promete ser agitador y es que las elecciones municipales marcaron las pautas para que las organizaciones preparen su plan estratégico en busca de votos la oposición por un lado desmoralizada por la derrota en los municipios trata de recuperarse y demostrar que la intención del voto podría revertirse en mayo sin desmayos hasta mayo abel martínez presidente si vamos a hacer una alianza o la hacemos total o no hacemos nada por el otro el partido de gobierno busca mantener la preferencia para continuar en el poder son 42 partidos y movimientos políticos que competirán en las próximas elecciones de mayo un hecho histórico en la vida democrática de la república dominicana los principales partidos están agrupados en dos alianzas una rescate rd que la componen los opositores y rd avanza integrada por los partidos aliados al gobierno la junta central emitió la resolución 57 guión 23 mediante la cual estableció el orden de estas fuerzas en las casillas en la boleta teniendo en cuenta la mayor votación recibida en forma individual a nivel presidencial senatorial y diputaciones en las elecciones del 5 de julio del 2020 los primeros apartados lo ocuparán el partido revolucionario moderno el pld fuerza del pueblo y el partido revolucionario dominicano respectivamente los candidatos presidenciales son luisa binader por el prm abel martínez por el pld leonel fernández fuerza del pueblo maría teresa cabrera frente amplio miguel vargas maldonado por el prd y virginia antares por opción democrática los legisladores actuales en su mayoría buscan mantener sus curules más de 100 diputados y 28 senadores tratan de repetir o pasar a otra cámara lo que pone en prueba de fuego la legislatura que inicia este 27 de febrero para objetivo 5 guindigil el testimonio de la economía o number 1 administrativo 8 guindigil tratan de repetir el 35 pasando